¿Qué es lo que se está manejando? La Procuraduría tiene menor cifra. Sin embargo, la que trae el INEGI está relacionada con los actos de defunción. Yo, en la ciudadanía, insisto en que hagan las denuncias. Hay denuncias anónimas, hay números de denuncia anónima. La ciudadanía tiene que ser las denuncias, es decir, cualquier sospechoso, una denuncia a tiempo, aunque sea de algo que no se tiene en todos los elementos, puede inhibir cosas más graves a futuro. Y entonces yo siento que, independientemente de que es labor de las autoridades, estar sondeando y monitoreando las calles y el quehacer delincuencia, si la ciudadanía los está cobijando, los protege, los acoge, hace negocios con ellos, pues yo siento que esto nunca se va a acabar. Personas usualmente no violentas y que llevan a cabo conductas violentas, o sea, homicidio, lesiones graves, es porque primero sufren un abuso y entonces empiezan a almacenar emoción hasta que... Empiezan a guardar todo desde la niñez. ...hasta que un día descargan toda esa tensión, tal vez en el mismo agresor o tal vez en otras personas que no le hicieron nada. En cuestión de lo que está sucediendo en el país, de sicariato. Enrique Aurelio Elizondo, alias El Árabe, ha confesado haber participado en el asesinato de 75 personas. ...a persona y lo vas a torturar y lo vas a descuartizar o le vas a quitar la cabeza o le vas a sacar el corazón. Pero la persona tal vez por sí sola no lo haría, sino que tiene ciertos factores económicos, políticos, no sé, que lo llevan a actuar de esta manera. Pero cuando hablamos de un psicópata es ahí cuando entramos ya entonces en otro tema y tal vez sí se podría diferenciar quién es un psicópata y el quién no. Ahora, no hay que considerar también que todos los psicópatas andan sacando las tripas de la gente y que andan matando a todo el mundo. Que la mayoría de estos psicópatas tienen daño en el óvulo frontal, que es donde se encuentra el control y equilibrio de emociones. ...o que pueden presentarse lesiones en las células espejo. Las células espejo son aquellas que nos permiten que cuando vemos a una persona, por ejemplo, cuando estamos viendo la televisión y vemos en el deporte que le dan un golpe a otra persona y le rompen el pie y sale el hueso expuesto, la mayoría de nosotros tenemos una reacción. ¿Por qué? Porque nos permite sentir la empatía y la emoción que pudo haber sentido esta persona, los psicópatas. Chihuahua tiene unos dos mil, tres mil homicidios en un año. Chihuahua tiene un problema terrible. Y aquí mismo en el estado, tenemos municipios como Celaya, que no se ha hecho la tarea, y otros municipios que se ha relajado mucho la tarea que se venía haciendo. ...empezó a mejorar y a convertir en algo muy dañino para ella. Y bueno, y si empezamos, en base a esto que te estoy comentando, pues tratar de entender por qué Juana Barraza mataba viejitas, pues tal vez podemos relacionarlo con esta figura materna.